¿Tú sabes cómo uno se da cuenta cuando los partidos de oposición, y bueno, si hablamos de partidos de oposición aquí, hay que mencionar el PLD y la Fuerza del Pueblo, por los porcentajes que alcanzaron, ¿no? Se supone que tienen un trabajo moral que hacer por todas las personas que confiaron en ello y que esperan que hagan realmente un trabajo de oposición. Pero uno se da cuenta cuando estos tipos están involucrados con el partido de gobierno, cuando dejan de lado los temas que afectan al partido de gobierno y no lo capitalizan. Por ejemplo, ahora mismo, especialmente la Fuerza del Pueblo está tratando de capitalizar el tema haitiano, ¿no? En la figura de uno de sus personajes que ellos están tratando de promover más, que es el senador Omar Fernández. Omar Fernández, sí. Omar Fernández. Que se visualiza como el futuro de la Fuerza del Pueblo, ¿no? Sí. Fíjense que Omar Fernández ha tomado el tema del tema haitiano, específicamente los asuntos de los hospitales, de los colegios, cómo eso afecta al dominicano, porque se le está dando prioridad a estos haitianos que están en condiciones ilegales y toda esa narrativa, ¿no? Que sí, que es un problema importante para nosotros y que también es parte del trabajo de la oposición llevar estos temas. Pero hay temas donde ellos lo obvian. Incluso tú entrevistas a parte de sus miembros, le preguntas por ese otro tema. Y ellos lo evaden y saltan al tema donde ellos están agendados. Y ahora mismo la fuerza del pueblo, el tema de oposición que está agendado es el tema haitiano, tema haitiano. Pero hay un tema que ninguno de ellos se han hecho eco y es el tema del tráfico de armas desde la Policía Nacional a las pandillas haitianas. Es un tema muy delicado porque no es un asunto de que dos, tres cabos, dos, tres argentinos y coroneles vieron una búsqueda ahí y empezaron ellos. No. Esto es un tema que tiene años y es un tema muy delicado porque es un tema internacional. Es un tema internacional porque estamos hablando de que las bandas haitianas están utilizando armas y municiones de la República Dominicana. Entonces, y tú te prometes, pero vamos a ver. Esto es político que, claro, ven, tú sabes que a nosotros nos tildan, los que hacemos este tipo de comunicación en estos lares, nos tildan de conspirativos, de fabuladores, todo eso, cuando les conviene, ¿no? ¿Por qué cuando no? Ellos toman los temas que se dicen aquí que la prensa tradicional pues no puede hablar porque tienen un compromiso y un acuerdo con el poder, pero ellos entonces toman los temas que les convienen, los temas que uno lanza aquí, los que no les convienen, no. Y este tema del tráfico de municiones y armas haití es un tema que no le conviene a ninguno de ellos, a ninguno de ellos que forman el sistema de partido de la República Dominicana y ahí están metidos tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo y obviamente el partido de gobierno del PRM. ¿Por qué? Porque fíjate cómo se ha armado este caso Pandora, donde ya lo hemos discutido bastante aquí, de que no fue una iniciativa del Ministerio de la Policía, del Ministerio de la Policía, ya fue la policía de, ah, como estamos en una reforma policial, acabamos de detectar que nos están sacando armas del almacén, lo vamos a denunciar como parte de la reforma policial. No, ya lo hemos dicho aquí. Eso fue una presión internacional que se montó y que lo que, bueno, la presión internacional no funcionó, ¿ah? Porque las denuncias de la ONU no funcionaron, ni siquiera las denuncias de los seis senadores diciendo, señores, le están dando armas a las bandas haitianas desde la República Dominicana. Municiones sobre todo, esa era también la ONU. Sí, pero hay armas ahí. Lo que pasa es que están hablando mucho de municiones y nos meten el número de 900.000 municiones. Hay armas también. Pero aún así, Maracayo, vamos a suponer que fueran más municiones que otra cosa. 900.000. ¿Tú sabes cuánto daría eso? Sería, en el espacio de tiempo que dieron, sería como una suerte de 50 municiones diarias en el tiempo que ellos lo pusieron. Y sería como 18.000 al año. Como que era una barbaridad. O sea, lo que hay que pasar ahí de municiones para la banda haitiana es una locura diario. Eso no lo ha pensado nadie. No, claro. Y pues nada, decía que las presiones de la comunidad internacional, de la ONU, el pronunciamiento de los seis senadores estadounidenses diciendo, señor presidente, le están sacando las armas y las municiones para llevárselas a las bandas haitianas. Eso, y esa declaración fueron a principios del año de eso, no se enteraron en la Policía Nacional. El presidente no se enteró. Lo que realmente obligó a esta gente a adelantarse y a decir, ah, mira, sí, lo descubrimos ahora. Nosotros, nosotros lo descubrimos. No es porque nadie nos dijo ni nadie. Nosotros mismos lo descubrimos ahora. Lo que lo presionó fue el tiroteo a Spirit, la línea aérea, que no fue la primera. Ya habían tiroteado. Creo que American Online también fue víctima de un tiroteo. Digamos que Spirit lo que hizo fue desencadenar el resultado de las investigaciones. Eso fue. Y otro factor determinante fue los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Porque ya, imagínate. O sea, bueno, no estamos administrando con los demócratas este problema, pero ahora no sabemos cómo vamos a funcionar con los republicanos. Y eso obviamente detonó la alarma. Y bueno, esto hay que decir que sí, que vamos a decir lo que nos convenga decir. Entonces, por eso yo decía, ¿qué es el sentido común? Vamos. ¿Cómo tú vas a alertar a los que están involucrados en este crimen? ¿Cómo lo vas a alertar? Y vas a decir, hey, sabemos lo que están haciendo, pero sin apresar los primeros. Eso yo, de verdad, cuando Faride dijo, tenemos una investigación porque están sacando armas de los almacenes para llevárselo a las bandas haitianas. No podemos decir nombre, pero no podemos decir nombre para no entorpecer las investigaciones. Es decir, no podemos decir los nombres para que esa gente no se alerten y se vayan. Pero es que ya lo estás alertando, porque quien está en eso, sabe. Claro, tú estás dando la rueda de prensa y en la misma semana cancelan al intendente de armas ahí y nadie sabe nada. Pero fíjate, entonces. Discretamente. Es como los partidos entonces de oposición vemos al, creo que Mariotti, Mariotti Jr., ¿no? Creo que dijo algo ahí, algo de una declaración ahí del manaque, ¿no? Caiga quien caiga, tienen que, bueno, más nada. O sea, no hemos visto pronunciamiento del senador Fernández, su padre, Leonor Fernández, del PLD. Yo no he visto a nadie pronunciándose con esto. Pero ¿por qué? ¿Por qué no? Si es un tema para capitalizar ahí, si lo tienen bombita ahí, el presidente de la república. Porque están involucrados todos. Todos están metidos en esto. Sí, claro. Todos están metidos en esto. Todos están metidos en armar ese muñeco que es lo único complejo que tiene esto, es armar la narrativa para engañar a la población. Es lo único complejo, es el trabajo complejo que tiene el Ministerio Público, que ha declarado complejo el caso. O sea, que eso no es complejo nada. Lo declaró complejo precisamente para que la vaina se diluya. Ese caso no es complejo nada. Complejo es lo que están tratando ustedes de hacer para, ¿verdad? La historia, ¿no? Esa historia. Porque miren, si realmente quisieran dar con el origen del asunto y resolver todo esto, el empresario Gilbert Vigio debería estar en un expediente. ¿Por qué? Porque Gilbert Vigio fue uno de los empresarios que Canadá dijo hace tiempo ya, señores, miren los empresarios haitianos que están financiando las bandas en Haití, que le están dando armas a las bandas en Haití. Mirenlo aquí, señor Luis Abinader. Le envían la lista y ya sabemos lo que hizo Luis Abinader, ¿no? Sacó a Gilbert Vigio de allí. Gilbert Vigio que de esa lista es el más poderoso porque es el más rico en Haití. Y él lo saca, ¿no? Pero vamos, ¿por qué se da el lujo de sacarlo? Se da el lujo de sacarlo por dos razones. Primero, porque sabe que la oposición no puede capitalizar eso. Y obviamente porque están gobernando los demócratas. Y hay un historial de Gilbert Vigio con los demócratas, con los Clinton. Hay un historial de negocios allí, ¿no? Pero por eso, y obviamente, hay una relación también muy estrecha con el presidente Luis Abinader y Gilbert Vigio. Por eso él se da el lujo de sacarlo en medio de un conflicto con Haití. Cuando estaba el asunto del canal y todo eso, y las bandas, y Canadá le dice, señor presidente, miren, estos tipos le están metiendo armas, le están usando armas, le están metiendo armas a las bandas. Y él se da el lujo de sacar a Vigio de ahí. Porque sabe que, ¿quién le va a reclamar? Un periodista que se salió del guión y le preguntó, ¿y Gilbert Vigio? Yo no lo conozco. Y se da el lujo de decir, yo no lo conozco, yo no lo conozco. ¿Y qué periodista de ahí se atreve? No, exacto. Y ya, punto. Es un periodista. Lionel Fernández no se iba a parar y le iba a decir, el presidente le acaba de mentir al pueblo dominicano, diciéndole que no conoce a Gilbert Vigio. El presidente Fernando no le iba a decir eso. Danilo Medina no se lo iba a decir. Danilo Medina no le iba a decir al presidente, mire, usted es menteroso, acaba de decir que no conoce a Gilbert Vigio. Y sin embargo, usted tiene, a su mano derecha, a la mano derecha de Gilbert Vigio, lo tiene como asesor financiero en el Palacio Nacional. Y fue el primer decreto que usted firmó cuando llegó al poder, meter al CEO de Gilbert Group al Palacio Nacional. Danilo Medina no le iba a decir eso. ¿Y por qué Danilo ni Lionel le iba a decir eso? Porque Gilbert Vigio, sus mayores raíces de negocio aquí en la República Dominicana, lo hizo precisamente en los gobiernos de Lionel Fernández y los gobiernos de Danilo Medina. Porque en el 2011, recuerda que se anunció la venta de parte de Cherrom, Cherrom, de Estados Unidos, la venta de Texaco, Texaco Dominicana, la compró. En el 2011 se anuncia que se va a comprar, que la va a comprar G. Vigio, ¿verdad? Por una suma, obviamente, multimillonaria. Y que se dio muchísimas vueltas, y yo no recuerdo que esa información se dio como pública, de cuánto el Estado iba a percibir por cuestiones de impuestos de esa transacción. Había un hermetismo. Incluso la Cherrom y el grupo de Gilbert Vigio se reservaron la cantidad por la cual iban a comprar. Algo totalmente violatorio a la ley. Porque si no sabemos por cuánto va a ser la transacción, pues no van a saber cuánto es el impuesto que van a pagar. Y ellos se dieron el lujo de eso. 2011. Se firma esa intención de acuerdo, ¿no? Pero ya es en el 2012, ya siendo Danilo Medina, y una de las primeras transacciones multimillonarias que se hicieron en su gobierno fue esa de G. Vigio. Todavía no sabemos cuánto pagaba un impuesto a esa gente, G. Vigio su CEO, Pablo Portes, es hacer negocios fuera del grupo de G. Vigio con otras entidades, otros empresarios dominicanos. Y ahí vemos como Pablo Portes... ¿Fuera del grupo de G. Vigio o será...? No, no, como empleo, vamos. Yo soy CEO de un grupo, pero también tengo mi picoteo aquí y mi picoteo aquí. Y tengo un picoteo con el Banco del Progreso, y un picoteo con el Escocia Bank, y un picoteo con la Cervecería Nacional, y un picoteo con la refinería de petróleo dominicana. Fíjate, o sea... Faltaba más. Refinería dominicana de petróleo. Es decir... Y te saco. Lo conoce muy bien Danilo Medina, lo conoce muy bien Leonor Fernández. Pero también lo conoce muy bien el que fue candidato presidencial del PLD. Lo conocen todos. Gonzalo Castillo. Conocen todos. Porque Gonzalo Castillo se asocia con él, siendo Gonzalo Castillo ministro de obras públicas, y se asocia con Pablo Portes para la famosa compra del hotel este en Barahona, un resort en Barahona, ¿no? Que una entidad se creyó con esto porque habían indicios de corrupción aquí. Un famoso préstamo que se le dio a esta asociación entre Portes y Gonzalo Castillo de 75 millones de pesos del Banco de Reservas. Y esa creya no prosperó. Nadie se acuerda de eso. Pero es para que tú veas cómo Pablo Portes, hombre de confianza, de Giebervillo, conoce a todo esto. Acuérdate del hombre del maletín, ¿no? El hombre del maletín. Si hay que ponerle una foto del hombre del maletín, usted tiene varias opciones allí, ¿no? Acuérdate que, bueno, se descubrió el hombre del maletín, era el hombre de Odebrecht. Desde Ángel Rondón. Bueno, Ángel Rondón. Pero es que son varios, es que son muchos. Ahí Pablo Portes podría ser un avatar del hombre del maletín. Hombre con influencia en el Congreso y el hombre que actualmente está allí asesorando al presidente de la República en materia financiera. Entonces, ve la relación. Estamos hablando de Giebervillo, acusado de armar a las bandas haitianas. Pero Giebervillo, el dueño de Texaco, que tiene un hombre allí diciéndole al presidente de la República lo que tiene que hacer en materia financiera. Esto es increíble, ¿verdad? O sea, y que el presidente se da el lujo de decir, no, yo no lo conozco. Es que se da el lujo de decir, yo no lo conozco, porque la oposición no va a capitalizar eso. No es que no lo va a capitalizar, porque como bien dices, está enredada hasta el tuétano. Y definitivamente eso es lo que hacen. Precisamente lo que tú revelas es que Giebervillo no es de Luis. Giebervillo es de todos y les concierne a todos, a todos los que están enganchados en el poder, todos los que han disfrutado esas mieles del poder. Probablemente las implicaciones de la clase política con Giebervillo y no solamente con Villo, sino con muchos, con muchos otros casos, pueden llegar inclusive a esa mafia que no podemos entender nunca, José Maracayo, que es el precio de los combustibles. ¿En qué consisten esos impuestos? ¿En qué consiste esa mafia del precio del combustible? Ahí debe ser una suerte de orgía en la que participan todos los políticos, todos, muchos de ellos, de cada partido. Tiene que haber varios de ellos que participen, de esos grandes camajanes. Tienen que participar en esa fórmula que nos prometió Ito Bisonó, el ministro de Comercio, que iba a desintegrar y que trató de explicarla de manera ridícula en un spot de esos que hizo. Y hoy, de manera irresponsable, ya tiene casi seis años ahí en el ministro. Bueno, lo que tiene este gobierno, cuatro años y pico realmente, en el Ministerio de Industria y Comercio, y como la mayoría, como todos los que han pasado por ahí, se ha encargado de proteger con el silencio esa fórmula ominosa que cada vez nos jode. Porque si la reforma fiscal iba a ser algo pernicioso para nosotros, imagínese esa mafia que hay con los combustibles. Y igualito que ese pacto que existe entre empresariado y entre políticos, igual pasa con el señor Gilbert Villio, que es el único mil millonario de Haití. Oigan esto, el único mil millonario de Haití, que es de origen judío. Es de origen judío y árabe. Tiene las dos cosas. Tiene las dos condiciones. Pero fue una suerte de diplomático honorífico, ¿no? Ha sido una suerte de diplomático honorífico de Israel. Si lo es, creo que lo es. Si lo es todavía, bueno. Embajador honorífico de Haití, o sea, de Israel en Haití. Exacto, de Israel, o sea, representando a Israel en Haití. Entonces, oigan, oigan el poder que tiene ese señor, porque si bien Canadá, si bien se decía que Estados Unidos también lo había puesto en esa lista negra, realmente quien motoriza la investigación y hace todo el aparataje comunicacional respecto a las acciones de Gilbert Villio, es Canadá, no Estados Unidos. O sea, que a esta hora no está claro si Gilbert Villio tiene impedimento de entrar a Estados Unidos y de si sus empresas y sus bienes que muy probablemente y de seguro tienen Estados Unidos han sido confiscados, no los puede usar, porque si el hombre ha sido embajador o es embajador honorífico de Israel en su natal Haití, miren, eso es un apoyo grande. Eso es un apoyo grande. Entonces, quiere decir que esta ligazón de la clase política con Gilbert Villio los desnuda, los desnuda y nos dice a todos para quién juega. Para todos, menos para el pueblo. Eso sí, para nosotros no juegan. Tueta, élite, PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, PRD, no juegan para nosotros, para los intereses de ellos, representando o siendo peones, claro, peones privilegiados, alfiles privilegiados, porque se forjan en billete también, de gente como Gilbert Villio. Además, José Maracayo, Leónel Fernández, creó empresarios y tipos que lo han apadrinado, que lo han fondeado, gente muy poderosa. Abunabá, por ejemplo, con su negocio también del petróleo. Por ejemplo, Abunabá. Muchísimos, muchísimos. No es solamente de Andino. De Andino quizás sea la punta del iceberg. Es que quizás de los más visibles. Y claro que sí. Claro que lo conocen bien a Gil Berbillo. Claro que ese nivel de complicidad llega hasta ese punto. Claro que cuando tú hablas de esas mafias vendiendo armas, vendiendo municiones en República Dominicana, a ellos no lo pueden decir, no lo pueden abordar, porque si lo abordan, están totalmente comprometidos. Tráete un jefe de policía aquí que te hable de ese tema. A un ex jefe de esos. A uno de esos que tiene finca y que tiene Lipuerto en su finca, que venga aquí a la quinta parte a explicar y hablar de ese tema. Que nos hable como hizo el general Damián Arias aquí, que nos hizo los cuentos de esas intendencias de armas. Ven a las cinco, 500 pesos, pero no pase, pero no a las cuatro, no, no, ni cuatro y media, no. Ven a las cinco, ven. No te van a hablar de ese tipo de cosas, no te van a hablar de ese déficit de armas, de ese faltante en las intendencias, no te van a hablar de ese déficit histórico que iban recibiendo esos jefes de policía sabiendo que era un pacto del silencio y yo comprometerme a seguir haciéndome de cuarto vendiendo eso. vendiendo esas armas, pero hablamos de policía y el ejército y la armada y el mismo ministerio de las fuerzas armadas y esas empresas de vigilancia, por ejemplo, que tienen la mayoría de sus empleados, de sus guachimanes, armas ilegales que compran esas empresas. ¿Quién le va a hacer frente a esa vaina? ¿Cuándo se le va a hacer frente a eso? Este caso no puede ser ningún referente porque ya hemos explicado aquí hasta la saciedad cómo fue que se armó y cómo fue que explotó. No hay ninguna credibilidad que le podamos dar a la operación Pandora, que hasta un tiro en el pie se dan, porque cuando dicen Pandora están hablando del destino final de la misma, es abrir la caja de Pandora, es nunca llegar a una solución, como bien lo decretó el Ministerio Público declarándolo complejo. Tan complejo y se va a quedar así, que en la misma nota de prensa del Ministerio Público se encargó de cerrarla, diciendo que este caso es ejemplar y que da como una suerte de pistoletazo inicial a la reforma policial. Este caso para el Ministerio Público es modélico de cara a la reforma policial. Lo dice y destaca solamente en un capitán la principal responsabilidad. En la primera rueda, en la primera nota que cuela el Ministerio Público. Ahora están dando más detalles de las implicaciones de cada uno, pero lo que importa es el primer fuetazo. El primero, el capitán. Entonces, no. Fue un mensaje, acuérdense. Fue un mensaje claro. No, 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 son todos unos demonios, pero este es el principal demonio. Entonces, no podemos, no podemos aceptar nada de lo que nos diga el Ministerio Público respecto al caso Pandora, porque está transado. Está transado. Y seguro hay una promesa de libertad a estos implicados. Ya se está hablando. Claro, hay un eslabón muy débil ahí y es la civil. Ah, la civil ahora va a ir a negociar con el Ministerio Público. Otro bulto. Claro. Eslabón más débil. No, que va a negociar y que va a garantizar eso. Pero seguro hay promesas de impunidad para estas personas. Porque si ellos cantan, si ellos hablan, no es la civil, no, no. Los otros, los demás, ese coronel. Si ese coronel habla, mira, y esa persona que la que uno tuvo información, que era un colaborador muy cercano del hoy jefe de la policía, también se implica. Bueno, bueno. Entonces, no, señores, no creamos en ese caso. Y si Gilo Hervillo, repito, no es una mancha exclusiva de Luis Abinader, le compete a todos los partidos del sistema. Y así lo debemos de ver. En estos asuntos tan asqueantes, tan asquerosos, ahí ellos se complotan y ahí todos son lo mismo. Todos son lo mismo, pero sin excepción. Aquí se está hablando de temas, de este tipo de temas, de las implicaciones de Gilo Hervillo, en ningún otro medio de comunicación, solamente en estos predios. Y gente como Remberto Pichardo, gente como Iván Silva. Son pocos, son muy pocos. Iván Silva, sobre todo, que en diferentes plataformas, incluyendo la Quinta Pata, pues habla con lujo de detalles y habla de esas implicaciones que tienen. Así, puntuales. No lo va a ver en ningún otro sitio. No lo va a oír de labios en la clase política. Porque tienen miedo. Tienen miedo. Tienen miedo de quedar expuestos. Y saben bien que solo así se llega al poder. Cuando te dejan pasar. Cuando les garantiza ese tipo de negocios. Y si no vas a participar de ese tipo de negocios, no vas, no pasas. Y si jodes mucho, te van a lamber. Eso es lo que pasa, señores. Eso es lo que pasa aquí, lamentablemente, en República Dominicana. Gilo Hervillo es el presidente de República Dominicana. Es el real gobernante ahora mismo. O por lo menos, digamos, eso es lo que él representa simbólicamente. Ese poder que gobierna en República Dominicana. Ese hombre. Es el que gobierna ahora mismo. Vamos a ver cómo resultan los acontecimientos con el cambio de administración en Estados Unidos. Porque, yo repito, Giberb y yo ligados a los Clinton. No sé qué tanto le importe a los republicanos Giberb y yo. Así que, por eso es que yo digo que las elecciones en Estados Unidos fue lo que puso en pánico, señores. A esta gente, espérate. Tenemos que adelantarnos. ¿Descubrimos esto? Descubrimos esto, ¿no? Pero, óyeme, que esa cajita de munición embalada con el logo de la Policía Nacional, el solido y la madre. Eso fue lo que terminó de desatar el infierno. Sí. Mierda, ya, salió. Las 400 magozos, Policía Nacional, mierda, ya. Tenemos que dar una rueda de prensa al vapor, rapidísimo. Qué barbaridad. Qué relajo. Esta es la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de El Gran Santo Domingo para WING, eso es WING TVO, y el canal Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión, y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central.